Camila, ¿a dónde vas? Pues a celebrar nuestro día, el del niño. Camila, ¿pero acaso no sabes que el día del niño es el 28 de abril? Y hoy estamos celebrando la víspera de todos los santos. Ay, ¿cómo así? ¿Me puedes explicar, por favor? Porque es que yo no entiendo. Yo creí que el 31 de octubre era el día de los niños. No, tranquila. El 31 de octubre es una fiesta que lamentablemente la humanidad ha paganizado mucho. Porque es que antes, el 31 de octubre, unas personas que tenían una religión pagana, les sacrificaban muchas cosas a un demonio. Y es el 31 de octubre, precisamente. Y entonces ese día también se perdían niños porque los mataban. También ese día, ese día, cogen el cuerpo de Cristo y lo trajan, lo tiran al suelo. O sea, le hacen muchas cosas que lamentablemente es algo que le quiere su corazón. Es el día donde el Señor se siente triste y se siente solo. Porque las personas que lo abrazan son muy pocas para hacerme en su corazón. El 31 de octubre también es celebrado por satánicos, por brujas, todo. Porque el demonio siempre ha buscado personas para que lo ayuden a sus cometidos. También, el 31 de octubre, antes no se celebraba el Halloween. O sea, se celebraba la víspera de todos los santos. Pero mira que ya en estos tiempos donde la iglesia es más atacada, el Halloween se paganizó y ya se disfracen los niños. Pero lamentablemente, los niños sin saberlo están ayudando en una fiesta satánica, pagana, quizá. Una fiesta que no es buena. Porque aunque ellos crean que sí, el día mío. No, en realidad no es el día de ellos. Pero el demonio quiere que los niños crean que es su día para así confundirlos. ¿Y por qué los dulces? Porque es que los dulces, lamentablemente, es una habilidad de los niños. O sea, tú le pones una torta a los niños y esa torta se destruye, o sea, se acaba. Entonces, el demonio, como él busca a las niñas, entonces les pone dulces para que se den ganas a su bando. También, los disfraces. Es que, aunque la gente diga, Ah, no, es que los disfraces son buenos porque es que yo me puedo disfrutar de santo. No, es que en la misma biblia dice que el demonio se disfraza como ángel de luz. O sea, el mismo demonio se disfraza. Entonces, no hay que creer que es una fiesta buena de niños. No. Es una fiesta, el Halloween es una fiesta buena, que es la víspera de todos los santos. Pero el Halloween sí es malo. Entonces, hay que, ese día tenemos que orar mucho, tenemos que ir a la misa, tenemos que ir al santísimo y reparar. Que cuando nos toquen la puerta por dulces, mejor tú des una estampita de algún santo o un rosario para que el año siguiente tú veas, estás feliz porque estás viendo al niño al que le distrae la estampita o el rosario ahí rezando en el santísimo por la conversión de los niños que en ese momento están celebrando el Halloween. Porque ese niño le tocó lo que tú le mostraste. En vez de un dulce, dale eso porque en realidad a un niño le sorprende más que le des algo que no sea un dulce porque se va a poner a investigarlo. ¡Ah! Bueno, niños, ¿entendieron? Yo siento, yo voy a poner en práctica lo que me dijo Marcos. ¡Aprendamos! Hola señora, mira, me pido este volante, gracias. ¡Hola Santi! ¿Qué estás haciendo? Hola Juanita y Marta, estoy entregando unos volantes para que la gente se haga más consciente de que Jesús está realmente en la pastilla y el salario y tristemente en este mes se cometen muchos afrilegios. Sí, es verdad Santi, he escuchado que en este mes hace muchos afrilegios con los bebés y animales. Margarita, ¿nos puedes mostrar los volantes por favor? Claro que sí, mira. Cuando más decidimos la Eucaristía, más no salimos en elante de Jesús. De modo que en la tierra tendremos un anticipo del cielo. Ve a tocar la putis. ¿Quién es Carla Putis? ¿De verdad no sabes quién es Carla Putis? Carla Putis es el ciberapóstol de la Eucaristía. ¿Sabías que desde muy pequeño tuvo una niñera que le enseñó sobre la fe? Desde entonces Carla Putis hizo su primera comunión a los 7 años. Y desde entonces empezaba a ir a misa de área. Y tuvo un gran amor por la Eucaristía y el rosario. Y iba a la Eucaristía diaria y él decía que cuando estábamos en el Sagrario, nos hacíamos más santos. ¡Pues ya no es más! ¡Sí, queremos saber más! También profetizó su muerte. Él dio una lección muy grave y murió. Carla Putis fue un gran ejemplo de santidad para todos. También hizo una recopilación de los milagros eucarísticos. Yo tengo unos aquí. ¿Los quieren ver? ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Increíble! Rimini, San Antonio de Ecuador. Este milagro eucarístico fue obrado directamente por San Antonio de Ecuador. Luego de haber sido desafiado por un cierto bono grito en la demostración clara sobre la verdad de la real presencia de Jesús en la Eucaristía. La más antigua biografía de San Antonio la ha sido. Trae las palabras exactas con las cuales Bonomillo desafió al santo. Fraile, te lo digo, delante de todos, creeré en la Eucaristía si mi mula tiene dólar, si mi mula, teniendo las tres días en ayuno, comerá la hostia que ofrecerás tú, y no la cebada que le daré yo. Y sucedió que la mula, a pesar de estar extenuada por el ayuno, se inclinó delante de la hostia consagrada y rechazó la cebada. ¿Qué, en serio, qué impresionante la mula se conoció que en la hostia estaba Jesús primero que el hombre que desafió a San Antonio? Jesús verdaderamente estaba en este blanquito y llanito pago. Sí, qué impresionante, cuéntanos más. ¡Cuéntanos más! Tumaco, Colombia. El maremoto de 1906, ocurrido en las costas del Pacífico, causó grandes daños en varias zonas. El padre Bernardino García, de la Concepción, quien se encontraba en la ciudad de Panamá, en su testimonio acerca de lo acontecido, describe de pronto una ola enorme, jubió del puerto, entró en el mercado llevándose todo. Las invasiones que estaban en tierra fueron lanzadas a gran distancia, causando innumerables desgracias. La isla de Tumaco milagrosamente sobrevivió de la catástrofe gracias a la fe de sus habitantes y la bendición que impartió el padre Gerardo Garondo con el Santísimo Santander. Que Brasper tenía sacerdotes. Sí, y también su pueblo. Cuéntanos más antes. Milagro en Casia. En 1330, en Casia, un campesino gravemente enfermo mandó a llamar a un sacerdote para poder recibir la comunión. El sacerdote, en parte por negligencia y en parte por apatía, en vez de depositar la hostia consagrada en una piscide para transportar la casa del enfermo, la tomó de tabernáculo y la metió sin reverencia alguna. Dentro del libro de las oraciones, estando ya en casa del enfermo, abrió el libro y vio con gran susto que la hostia se había transformado en un rumbo de sangre y las páginas del libro se habían tenido de sangre. Es muy claro lo que debemos hacer. Que Juanita, lo que el Señor nos pide que hagamos, que reparemos su corazón y que lo enseñemos con otras personas. Por ejemplo, hacer el Santo Rosario o la Santa Eucaristía. Así como hizo Juan Bacutis, visitémoslo porque él está ya encerradito por nosotros. Entonces, vayamos, visitémoslo antes para su escuela mamícita. Queremos ayudarte a repartir volantes. Gracias. La canafería en la autopista hacia el cielo. Beato Carlos Bacutis. ¡Sigue la actividad! ¡Qué como Dios niños! El día de hoy vamos a hacer un comedero para aves de libertad. Los materiales que vamos a necesitar son... Bueno, un envase de gaseosa, unas tijeras, un pincel, lana, colbón, papel globo cortados en pedacitos y de varios colores, los colores que ustedes quieran. La idea es que se vea bien bonito y colorido. Y a lo último, para decorar nuestro comedero, vamos a decorarlo con lo que queramos. Stickers, marcadores, mirelas, con lo que ustedes quieran. Yo en este caso lo voy a decorar con perditas. Ahora, comencemos. Bueno niños, para este paso, con un marcador, vamos a hacerle la seña por donde vamos a recortar. Como ven, yo ya la hice, pero para recortar le vamos a pedir ayuda a un adulto. Bueno, como ven, a mí ya les ayudaron a recortar mi envase. Entonces, ahora viene la falta divertida. Vamos a decorar. Bueno niños, ahora para decorar, vamos a coger el pincel con el colbón y lo vamos a untar al envase. Bueno, y vamos a ir pegando los papelitos. Y así nos va quedando. Y ahora, hacemos esto por todo el envase. Bueno niños, así me quedó a mí. ¿Cómo le quedó a ustedes? Ahora, vamos a decorarle con lo que nosotros queramos. Acuérdense que pueden ser stickers, mirelas, marcadores. Yo le voy a pegar listos. Bueno, como después de decorarlo, cogemos la lana y como ven, yo ya le hice un nudo porque junté la lana extremo a extremo. Entonces, ahora vamos a ponerlo aquí y le vamos a hacer un nudo fuerte para ir a colgar. Bueno niños, así es como nos quedó. Después, lo vamos a colgar y le vamos a echar la comida para pájaros, para que los pájaros me van a venir a comer. Bueno niños, ¿y cómo les ha parecido esta manualidad? Bueno, yo haciendo la manualidad, medito que Dios, el creador de toda la naturaleza, nos enseña a ser generosos. Y como ustedes saben, pues estábamos realizando un comedero para aves. Pero el Señor a través de esto me pone a meditar que así como los pajaritos necesitan de comer y sobrevivir, muchas veces son miles de personas que necesitan este alimento. Y nosotros con nuestra caridad, con nuestra generosidad, la cual nos enseña Jesús, podemos ayudarle a ese otro hermano. Y así como Jesús nos lo enseña en la Biblia, debemos de cumplir este llamado, de ser generosos y de ser caritativos. Y también de cuidar nuestra naturaleza y las riquezas que Dios nos ha dado. ¿Quién como Dios niños? Ahora vamos a hacer la lección divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a colocar nuestras manitos en posición de recibir. Y vamos a decir con todo el corazón, Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión, del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión, del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Una última vez, con mucho amor y con mucha fe. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión, del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a leer el Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos Estos lo estaban acechando Jesús al observar que los invitados escogían los primeros puestos Les dijo esta parábola Cuando alguien te invite a una boda, no te pongas en el primer asiento No sea que haya otro invitado más honorable que tú Venga el que te invitó y te diga Cede el sitio a este Y entonces tenga que ir avergonzado a ocupar el último puesto Por el contrario, cuando seas invitado, ponte en el último puesto Y así, cuando venga el que te invitó, te dirá Amigo, sube más arriba Entonces te verás honrado ante todos los comensales Porque el que se ensalza será humillado Y el que se humilla será ensalzado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mis niños, en este Evangelio El Señor nos está diciendo que nos humillemos Que no tratemos de ser el primero Que no tratemos de ser quien vea más Sino que, al contrario Quien vean menos Que sean a Cristo A quien vean También les quiero hablar, mis niños, de Carlo Acutis Carlo Acutis, él era Se humillaba en todo momento Él La primera Los primeros ahorros que él tuvo Compró un saco de dormir Y se lo regaló a un pobre Entonces en ese momento Él estaba siendo humillado Se estaba humillando Porque él con ese dinero Se podría haber comprado No sé Un carro Un carrito Hot Wheels O algún juguete Pero no Él siendo pequeño Quiso comprar Algo para Para un pobre Para alguien Que está necesitado Alguien que sí necesita Ese dinero Entonces, mis niños Yo los quiero invitar A que en este día Sean humildes Y se humillen Para que Ante todo vean a Dios Vean a Cristo Y que en sus miradas Vean a Cristo Bueno, ahora Vamos a hacer la oración final En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor, te queremos Dar gracias Por todo lo que nos has mostrado En este Evangelio Te queremos pedir Que nos hagas muy santos En especial en este día En el que tantas personas Te ofenden Te pedimos Que nos des la gracia De amarte más Y más y más Cada día Sin importar que pase O que digan los demás En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios los bendiga Mis niños Vamos a jugar Niños Están ahí Allá Bueno ¿Quieren jugar? No los escucho Les voy a preguntar otra vez ¿Quieren jugar? Bueno El juego consiste En que yo les voy a decir unos colores Cinco colores Los colores son Rojo Blanco Verde Azul Y amarillo El rojo Estatua El verde Saltado Lo más alto que puedan Salten lo más alto que puedan Amarillo Amarillo Rascarse la cabeza Azul Reírse Blanco Tirar Comencemos Bueno Comencemos Verde Amarillo Blanco Azul Verde Rojo Amarillo Rojo Rojo Verde Blanco Azul Amarillo Rojo Verde Blanco Listo Listo niños Ahora Háganlo ustedes Chao ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Un saludo para todos en el Señor Espero que se encuentren muy bien Y estén disfrutando de esta hermosa programación A continuación Vamos a tener una actividad muy especial Donde vamos a aprender mucho De unos personajes de la Biblia La actividad se llama Adivina el personaje Y consiste en que yo les voy a dar unas características Y ustedes van a intentar adivinar de quién les estoy hablando El primer personaje inicia su ministerio antes del de Jesús Murió decapitado y es quien anuncia al Mesías Vamos a tener 5 segundos para adivinar este personaje que está muy fácil 5 4 3 2 1 El personaje del que les estoy hablando es San Juan Bautista Felicitaciones a todos los que adivinaron El segundo personaje del que les voy a hablar tenía una familia numerosa Sufría todas sus desgracias con mucha paciencia Fue tentado por Satanás Nunca renegó de su fe Y fue recompensado por su fe Vamos a tener 5 segundos Este también está muy fácil 5 4 3 2 Y 1 El personaje del que les estoy hablando es Job Recordemos que el Señor Permitió que le pasaran muchas desgracias Pero él nunca renegó de Dios Y fue recompensado con su fe Por su fe al final El tercer personaje del que les voy a hablar Cuidó de Jesús Se le apareció un ángel en sueños Se habla de él en la Biblia Pero no dice nada dicho por él Es decir En la Biblia hablamos de él Pero él nunca dijo nada Este personaje también está muy fácil Y yo sé que todos los conocemos Y lo queremos muchísimo 5 4 3 2 1 El personaje del que les estoy hablando Es nada más y nada menos que San José Felicitaciones a todos los que adivinaron estos personajes Ahora vamos a hacer una pequeña reflexión Porque todos sabemos que Por ejemplo A Job le tocó muy duro Porque sus cosas materiales Todo lo que él tenía aquí en la tierra Se le fue arrebatado Pero él nunca renegó de su fe Nosotros tenemos que tomar ese ejemplo Porque aunque nos pasen muchas cosas aquí en la tierra Todo eso lo podemos ofrecer al Señor Y decirle Señor Tú me lo diste Tú me lo quitaste Y todo eso va a alcanzar muchos méritos Para que todos podamos ser santos Porque ser santos Es para todos Todos podemos ser santos Vivimos las cosas Nuestro estudio Que somos juiciosos en la casa Todo eso nos puede llevar a la santidad También vemos que San Juan Bautista Es un ejemplo Que todos debemos de seguir ¿Cómo les parece que San Juan Bautista Lo decapitaron Por decir la verdad? Y hoy yo los quiero invitar A que siempre digamos la verdad Que nunca digamos mentiras Porque Las mentiras No nos dejan santos Nos impiden llegar al cielo Y todos queremos llegar al cielo Solamente si practicamos la verdad Vamos a poder llegar al cielo Que es lo que todos queremos Queremos ser personas santas Y agradables a Dios Y Dios es el camino La verdad Y la vida Así que ánimo niños Porque todos podemos ser santos Y podemos llegar a la santidad El tercer personaje del que hablamos Es San José Que personaje tan hermoso Todos queremos mucho a San José Porque fue quien cuidó de Jesús Y él le enseñó muchas cosas El ejemplo de San José Es muy bonito Porque él cuidó Tanto de la Virgen María Como de Jesús Imagínense Ustedes vivir con la Virgen María Y con Jesús ¿Cómo sería eso? ¡Qué maravilla! Imagínense eso Que nosotros también lo podemos vivir En el cielo Porque vamos a estar con todos los santos Con Jesús Con María Si nos portamos muy bien Si luchamos por la santidad Si le ofrecemos todas las cosas a Dios Y si siempre decimos la verdad Entonces mis niños Los invito A que creamos en que realidad Podemos ser santos Que aunque seamos niños Y ¡Ay! Es que yo solo estudio Nunca 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 he hecho algo así Súper grande No No significa que por eso No vamos a poder ser santos Porque podemos vivir la santidad En las cosas que hacemos En las cosas más pequeñitas En el estudio Soy muy responsable Con las tareas Soy muy puntual Soy juicioso Con mi mamá Con mi papá Con toda mi familia Eso nos puede llevar a la santidad Y es muy importante Que lo practiquemos Entonces la invitación Es a que tomemos el ejemplo De estos tres personajes De los que tanto hemos aprendido hoy Vamos a recordarlos Job San José Y San Juan Bautista Recordemos que Job Era el que sufría De sus pacientes Todas sus Sus desgracias Con mucha paciencia Que San José Fue quien cuidó de Jesús Y Que San Juan Bautista Fue aquel a quien Que decapitaron Y quien anunció al Señor Entonces muy bien Ya sabemos de tres personajes Que fueron muy santos Y que siguieron la voluntad de Dios Los animo a seguir la voluntad de Dios Espero que les haya gustado esta actividad Y los animo a que sigamos En esta programación Para disfrutar de todo lo que el Señor Nos tiene preparado Y después de Dios Nadie como María Muy bien niños Hicieron todas las actividades Espero que les hayan gustado Todos los retos Y que los hayan cumplido todos Ahora les voy a enseñar Una coreografía Nos la vamos a aprender Con diez palabras La primera palabra es Para ser santo Cada que digamos esta palabra Vamos a ser así Segunda palabra Primero Cada que digamos primero Vamos a ser así Tercera palabra Ser feliz Vamos a ser así Cuarta palabra Ser sencillo Vamos a hacer esto Quinta palabra Un poco loco Para esta vamos a ser así Y a la vez vamos a dar la vuelta Es decir Sexta palabra Estar enamorado Vamos a hacer un corazón con nuestras manos Y vamos a ser así Séptima Loco por Dios Entonces vamos a hacer esto Y vamos a señalar al cielo Loco por Dios Octava Dar amor Para esta vamos a ser así Novena palabra Obedecer Vamos a ser así Y la última palabra Es hacerse como un niño Para esta palabra Vamos a mover nuestras manos Pero también vamos a saltar Muy bien Ahora la vamos a ensayar Para ser santo hay que ser feliz No hay santidad sin felicidad Para ser santo hay que ser feliz primero Para ser santo hay que ser sencillo No hay santidad sin sencillez Para ser santo hay que ser sencillo primero Para ser santo hay que estar un poco loco Un poco loco Un poco loco para ser feliz Un poco loco para ser sencillo Un poco loco para estar enamorado Y loco por Dios Un poco loco para estar Model Para ser santo hay que dar amor No hay santidad sin no hay amor Para ser santo hay que dar mucho amor Primero Para ser santo hay que obedecer No hay santidad, sino de audiencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño para ser santo. Un poco loco para dar amor. Un poco loco para obedecer. Un poco loco para estar enamorado. Un poco loco para obedecer. Muy bien, espero que se la hayan aprendido. Ahora vamos todos a bailarla en casa.